Hazme Salud. ¿Sabías que la variante Omicron es 5 a 10 veces más contagiosa que la Delta? Es menos severa, parecida a una gripe común. No bajes la guardia. Vacúnate contra el COVID-19. Usa el tapabocas y aíslate si presentas síntomas. Hazme Salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud.